Si os preguntamos por Suecia, seguro, seguro que automáticamente muchos pensaréis en el medio ambiente, la lucha contra el calentamiento global o incluso el animalismo. Al fin y al cabo hablamos de un país en el que más del 10% de toda la población es vegana o vegetariana. Y sí, por supuesto, también es el país de Greta Thunberg. Así que es posible que muchos penséis que Suecia es algo así como el feudo de la lucha contra la contaminación, la industria y la explotación de los recursos naturales. El país de las campañas por un mundo distinto y mejor que deje atrás el materialismo y los excesos de la humanidad. Para otros, en cambio, Suecia seguramente sea el país promotor de la socialdemocracia más radical, las campañas contra el desarrollo y básicamente el rechazo a la vida capitalista. Otros quizás pensaréis también en la inmigración o en olas de violencia. Sea como sea, Suecia suele ser un país que casi nunca deja indiferente a nadie. Al menos, a casi nadie. Pero más allá de la política, este país tiene también otras facetas muy diferentes. Por ejemplo, ¿qué pensaríais si os dijera que Suecia es así mismo una de las grandes potencias mineras de Europa? Sí, sí, potencia minera. Y aunque eso no sea precisamente lo más eco-friendly del mundo, es tal cual como lo estáis escuchando. Claro que dicho esto, la pregunta es ¿Pero por qué demonios os ha dado en VisualPolitik por hablar de la minería en Suecia? ¿Realmente es algo tan relevante? Pues, queridos amigos, amigas, lo cierto es que sí. Tiene mucha pero que mucha más importancia de lo que podríamos pensar a simple vista. Fijaos. 12 de enero de 2022. Suecia encuentra el depósito más grande de Europa de tierras raras que podría volverse más importante que el petróleo y el gas. Tal cual como lo estáis escuchando. Hablamos de un enorme depósito de alrededor de un millón de toneladas de óxido de tierras raras que se suman a otros descubiertos en Finlandia, Grecia y, sí, también en España. Se conoce como tierras raras a 17 elementos minerales con propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas. Entre ellos se encuentran el lantano o el neodimio, que se usan, entre otras cosas, para fabricar coches. O el ytrio, indispensable para producir cosas tan dispares como los semiconductores o algunos fármacos. Y, vale, puede que ahora alguno se esté preguntando ¿Pero entonces? ¿Por qué hablar concretamente de Suecia si hay depósitos de estos mismos minerales en más países? Pues no solo porque ese depósito de tierras raras, recién descubierto, sea el más grande de toda Europa, sino también por otros motivos no solo relacionados con la minería. Así que, sin hacer más spoiler, ¿Estáis preparados? ¡Pues arranquemos! A ver, la minería en Suecia no es precisamente una actividad nueva. Hablamos de un sector con mucha tradición que se ha desarrollado desde hace unos 6.000 años. De hecho, una de sus minas más famosas, la mina de Falun, que ya no está en funcionamiento, proporcionó enormes cantidades de cobre durante casi 1.000 años. Ni más ni menos que desde el siglo X hasta 1992. De hecho, durante muchos siglos Suecia tuvo prácticamente el monopolio del cobre a nivel global. Así que, hablar de Suecia y de la minería no resulta nada sorprendente. Los lazos entre este país y este sector han sido históricamente muy estrechos. De hecho, gracias a ello, las empresas suecas han desarrollado algunas de las tecnologías extractivas más avanzadas y limpias que existen. Por ejemplo, el hierro en Suecia apenas genera entre una tercera y una cuarta parte del impacto ambiental que tiene en otros países menos desarrollados. El caso es que actualmente Suecia tiene 12 importantes minas en funcionamiento, especialmente en la mitad norte del país. Todas ellas están dedicadas a la explotación de metales. Hablamos sobre todo de hierro, plomo, zinc, oro, plata y cobre. De hecho, Suecia ha sido el principal proveedor de hierro en Europa desde el siglo XVIII y actualmente produce, atentos, más del 90% de todo el hierro que se produce en la Unión Europea, un tercio del plomo y del zinc y una décima parte del oro, la plata y el cobre. Y ojo, porque aunque esto pueda chocar con la idea preconcebida que mucha gente tiene de Suecia y también con el hecho de que este sector sea en la actualidad uno de los más señalados por los grupos ecologistas, así como por esa parte de la izquierda que ha cambiado la revolución del proletariado por el cambio climático, en este país se toman tan en serio la minería que incluso van a cambiar de sitio una ciudad entera para que una de sus grandes minas pueda continuar operando. Una ciudad minera sueca que se hunde en el suelo será reubicada edificio por edificio. Hablamos precisamente de Kiruna, el mismo lugar donde se ha descubierto el gran depósito de tierras raras que mencionamos al comienzo de este vídeo. Pero al margen de esta anécdota, lo cierto es que con el cambio de modelo productivo, la transición energética y la nueva movilidad impulsada por los gobiernos de todo el mundo, la minería sueca podría estar a las puertas de volver a experimentar toda una época dorada. Y ojo que ni siquiera hablamos solo de las tierras raras que os hemos mencionado. En los últimos años también se están descubriendo grandes depósitos de otros muchos recursos que resultan absolutamente estratégicos para el futuro, especialmente si se quiere cumplir con el objetivo de cero emisiones de carbono en el año 2050. ¿Queréis un ejemplo? Pues… fijaos. 25 de enero de 2022 United Lithium descubre dos nuevas pegmatitas ricas en litio en el proyecto Verbi en Suecia, con perforación en curso. Pues bien, entre el depósito de tierras raras descubierto en Kiruna y este de litio, Suecia podría convertirse, con mucha diferencia, en uno de los países estratégicamente más importantes de todo el viejo continente. Y es que veréis, para los que no estéis muy puestos en el tema, estas materias primas, las tierras raras y el litio, resultan imprescindibles para fabricar cosas como los coches eléctricos, los aerogeneradores o gran parte de los dispositivos electrónicos. Tanto es así que muchos expertos los consideran más importantes a largo plazo incluso que el gas o el petróleo. Producir un aerogenerador de 3 megavatios requiere 335 toneladas de acero, 4,7 de cobre, 1.200 de hormigón, 3 de aluminio, 2 de elementos de tierras raras, así como zinc, lo que es realmente ilustrativo del volumen de materias primas que necesitamos para la transición ecológica. Maros Seftovich, Vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Europea Pues bien, ahora sabemos que Suecia es un país muy rico en prácticamente todos estos recursos. Es el principal productor europeo de hierro, que es la principal materia prima que se utiliza para producir el acero. Un importante productor de cobre y zinc y ahora podría convertirse también en un gran productor de tierras raras y litio. O con otras palabras, el subsuelo soco posee casi todas las materias primas que son indispensables para el desarrollo tecnológico y la transición energética. Pero ni siquiera se trata solo de una cuestión meramente económica, sino también de seguridad. No es que Suecia pueda ser un productor más, sino que según datos de la propia Comisión Europea, actualmente, en torno al 98% de las tierras raras que se consumen en la Unión Europea proceden de un único país. ¿Sabéis de qué país se trata? 3, 2, 1, exacto, la República Popular China. Os hemos hablado de ello en un pasado vídeo aquí en VisualPolitik. Y ahora, si algo ha quedado claro en los últimos tiempos, es que depender demasiado de un país para el suministro de un recurso clave puede tener consecuencias nefastas. Y si no, pensad en el ruso. Más aún si ese país es una dictadura y un régimen cada vez más hostil con Occidente, tal y como ocurre con la China de Xi Jinping y compañía. Así que poca broma, Suecia puede ser una vía de escape para evitar que al viejo continente le pasen cosas como estas. 22 de septiembre de 2010. En medio de las tensiones, China bloquea exportaciones vitales a Japón. Los funcionarios de aduanas chinos están deteniendo los envíos a Japón de las llamadas tierras raras, evitando que se carguen a bordo de los barcos en los puertos chinos. 29 de mayo de 2019. China está lista para usar las tierras raras para contraatacar en la guerra comercial con Estados Unidos, avisaron periódicos chinos el miércoles. Como para confiar en los suministros de China, por mucho que este país tenga aproximadamente la mitad de todas las reservas probadas en el mundo de tierras raras. Ojo con eso. Y claro, el problema es que según las estimaciones de la propia Unión Europea, para el año 2030 la demanda de tierras raras se va a multiplicar al menos por 5 a nivel mundial. Coches eléctricos, smartphones, tablets, redes tecnológicas, aerogeneradores… La demanda va a ser brutal. Y hablamos de menos de 7 años. Así que si no queremos que Xi Jinping tenga la sartén por el mango, pues hacen falta alternativas. Y justo ahí es donde entra en juego Suecia y también otros países como Finlandia. Desde luego los burócratas de Bruselas parece que se están empezando a preocupar por toda esta cuestión. Fijaos. La Unión Europea presentará objetivos para la autosuficiencia de materias primas. En su ley de materias primas críticas, la Comisión mirará más allá de las tierras raras clásicas del tipo del escandio para centrarse también en otros metales que se necesitan para la transición ecológica, dijo Handley. Y claramente el cobre será necesario para la electrificación de la economía global. Claro que no penséis que esto genera precisamente mucha tranquilidad en el sector minero. Le tienen auténtico pavor al apetito por la regulación de Bruselas. ¿No me creéis? Pues… ellos mismos. ¿En este momento es una prioridad aumentar la regulación? No. Creo que la prioridad es tener proyectos exitosos, entregando lo que necesitas con urgencia. Marc Racobides, presidente del grupo de presión Euromines sobre la futura ley de materias primas críticas. Sea como sea, todo apunta a que Suecia vivirá un renacer minero en los próximos años y que eso puede ser una gran noticia para toda Europa. Claro que para que eso ocurra tenemos que cerrar el triángulo. Y es que hasta ahora tenemos ya dos lados. Los recursos disponibles y las empresas mineras que están deseando extraerlos. Pero no nos falta el tercero. Estocolmo. Y es que, veréis, durante los últimos años el gobierno socialdemócrata de Suecia no fue particularmente amigable con esta industria. Los procesos burocráticos, por ejemplo, se alargaron y las licencias de exploración y explotación sufrieron enormes retrasos. De hecho, según la clasificación internacional del Fraser Institute de Canadá, entre los años 2016 y 2021, Suecia ha pasado del octavo puesto al número 36 en cuanto a su atractivo para las inversiones mineras. Claro que, un momento, porque como muchos sabréis, os hemos hablado de ello en nuestro boletín de Patreon, en octubre del 2022 se produjo un cambio de color político en este país. Y ahora el nuevo primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, ha sido claro y cristalino con esta cuestión. Su posición pues que quiere que Suecia se convierta de nuevo en una nación minera. Así que ahora este nuevo gobierno parece querer facilitar que las empresas mineras cojan el pico y la pala y se pongan a trabajar a destajo. Incluso quieren potenciar las inversiones de la empresa pública de minería, el CAF, que es la mayor productora de hierro de todo el continente. Y por cierto, ahora que hablamos de Suecia, el nuevo gobierno tiene otro as en la manga que seguro no os va a dejar indiferentes. Ni más ni menos quieren reforzar su papel y convertirse en una especie de potencia nuclear, de uso civil. ¡Madre mía! A Greta le debe estar dando un parraque de tanto disgusto. Atentos. Suecia, uno de los países ecologistas por antonomasia, podría convertirse en una de las grandes potencias nucleares europeas. Hablamos de energía nuclear civil, claro está. En Estocolmo todavía no se han planteado que nosotros sepamos lo de las armas nucleares, pero lo de la energía de los átomos como una de las claves del futuro sí que está ya sobre la mesa. Y amigos, amigas, parece que van muy pero que muy en serio. De hecho, la clave del nuevo gobierno sería la de sustituir el concepto 100% energías renovables por el de 100% energías libres de fósiles, lo que significa la entrada de la ecuación de la producción nuclear. Y la verdad es que si lo pensamos, pues tiene todo el sentido. La apuesta sueca pasará concretamente por los SMR, los pequeños reactores modulares. Para ello están dispuestos a modificar la legislación actual y dar garantías de crédito públicas que hasta ahora solo estaban disponibles para las energías renovables. Y no solo eso, incluso quieren prohibir por ley que un nuevo gobierno intente agilizar la clausura de reactores nucleares arbitrariamente. Es decir, quieren blindar las inversiones en este tipo de energía. De hecho, todo esto se ha plasmado en un acuerdo. El acuerdo de TIDO. Un acuerdo que permitió formar gobierno y que se alcanzó entre los partidos del bloque de las derechas. Esto es, los demócratas cristianos, los liberales, los moderados y los demócratas de Suecia. Tal cual como lo escucháis, un acuerdo político entre cuatro partidos que apuntará la energía nuclear. Y no olvidéis que estamos hablando de Suecia, es un giro de 180 grados. Y aún más, este acuerdo también contiene un compromiso para desarrollar la legislación que sea necesaria para implantar pequeños reactores modulares en el país. Reactores que se consideran el futuro de la energía nuclear civil. Para ello, se prevé acabar con el límite que impone la ley sueca de un máximo de 10 reactores nucleares operando al mismo tiempo. Se permitirá construir en nuevas localizaciones diferentes a las de las actuales plantas y se simplificará el proceso de permisos. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, si actualmente Suecia cuenta con 6 reactores que le proporcionan alrededor del 31% de la energía, el pedazo nuclear del mix energético del futuro en Suecia podría ser cercano al 50%. Esto significa ni más ni menos que la energía nuclear podría convertirse en la energía base en el país escandinavo, con las renovables que no son regulares como apoyo para los picos de demanda. Pues bien, por el momento dos empresas ya tienen firmado un memorándum para planear el despliegue del futuro reactor modular japonés, el BWRX300 de la General Electric Hitachi, algo que pondría a Suecia la vanguardia de las nuevas energías a nivel europeo. Los SMR pueden proporcionar, tanto a la industria como a los municipios, electricidad, calor e hidrógeno predecibles y libres de combustibles fósiles. Junto con la nueva energía eólica, la nueva energía nuclear será una pieza crucial del rompecabezas de la transición climática. Loren Lebegle, jefe del estudio de viabilidad de nueva construcción de Fortum. En fin, ya lo veis, los OCOs quieren volver a jugar. La gran pregunta, o mejor dicho, las dos grandes preguntas son ¿Lo conseguirán? ¿Les dejarán hacerlo? Pues bien, por el momento lo único que sabemos es que el estudio para construir pequeños reactores modulares en Suecia se complementará a finales de 2023 o a principios de 2024. Como siempre estaremos muy pero que muy atentos a todo lo que pase en el país escandinavo. Pero mientras tanto las preguntas son ¿Para ti? ¿Logrará Suecia convertirse en el país clave para la transición energética en Europa gracias a su poderosa industria minera? ¿Podrá llevar a cabo sus ambiciosos planes nucleares en el largo plazo? Déjanos tus respuestas por aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que si este vídeo te ha gustado no olvides dar a like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Ah, y si os gusta VisualPolitik y queréis recibir más, no olvidéis formar parte de la comunidad de Patreon, os dejamos un enlace en la descripción. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.